Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar la sijá de Mas'e del JTSJ, tomo 13, la segunda sijá de Mas'e, donde vimos una explicación de Rashi que requiere en realidad entender qué es lo que Rashi quiere decir y por qué dice lo que dice y por qué no dice lo que no dice. Voy a poner acá en la pantalla del Pazuk para que podamos verlo claramente. Aquí tenemos el Pazuk que vamos a ver. Dice ahí en capítulo 34, versículos 1 y 2, dice, Hashem le dice a Moshe diciendo, Así es lo que dice el Pazuk. Y puse aquí en resalto las palabras que Rashi va a explicar y vamos a ver por qué hace falta explicar y por qué Rashi lo explica, la manera como lo explica. Entonces, ¿qué es lo que dice Rashi? Rashi dice, Explicar Rashi, ¿cuántos son aplicables dichos preceptos? Entonces, lo que trae Rashi, de que la Torah nos dice cuáles son los límites de la tierra de Canaan para saber dónde se aplican las mitzvot que tienen que ver con la tierra de Israel y que fuera de esos límites no se cumple. Entonces, hay que entender acá varias cosas. Hay tres preguntas acá que Rebe trae. La pregunta número uno es, ¿Cómo sabe Rashi que la intención del versículo es delinear los límites del territorio por su implicancia en cuanto a los preceptos relacionados con la tierra de Israel? Y no para decirnos cuál es el territorio que había que conquistar. Si estamos acá hablando de que el pueblo judío va a entrar a la tierra de Canaan, tiene que saber dónde están los límites. Entonces, ¿por qué Rashi dice que la Torah nos habla de los límites solo en cuanto a las mitzvot que hay que cumplir dentro de los límites, y no que la Torah nos define los límites para saber cuál es la tierra que hay que conquistar? Segunda pregunta, ¿por qué la redundancia en y no afuera? O sea, Rashi dice acá, dado que hay muchas mitzvot que se cumplen en la tierra y no se cumplen fuera de la tierra, entonces la Torah tuvo que escribir los límites de la tierra para decirte que de estos límites para dentro son aplicables dichos preceptos. ¿Por qué no alcanzo con decir que las mitzvot que se cumplen en la tierra? Y con esto alcanzaría. ¿Por qué dice que no las mitzvot que se cumplen fuera de la tierra? Toda esta parte sería totalmente demás. ¿No? Entonces, ¿por qué es de que Rashi tiene que decirnos las dos cosas? Con decir que los límites están para decirnos hasta dónde tenemos que cumplir las mitzvot de la tierra alcanzaría. ¿Por qué nos tiene que excluir expresamente lo que no cumplimos fuera de la tierra? Tercera pregunta, si Rashi quiere explicar por qué la Torah nos delinea las fronteras de Israel, Se entiende que la palabra más importante del versículo en este sentido es la palabra ligvuloteha, sus fronteras. ¿Por qué no la cita explícitamente si no hace referencia indirecta con etc.? ¿Qué citará Rashi acá del pasok? Zot haaretz ashertipo la hen. Esta es la tierra que caerá ante ustedes. ¿No? ¿Qué dice el pasok? Zot haaretz ashertipo la hen, Benachalá como herencia, Eretz kna'an ligvuloteha, La tierra de kna'an con todas sus fronteras. Entonces, si Rashi nos quiere hablar de fronteras, ¿Por qué no cita la palabra fronteras? Si es eso lo que Rashi nos quiere hablar, De los límites de la tierra de kna'an. Y solamente lo insinúa con la palabra vegomer, etc. O sea, ¿Por qué no citar explícitamente la palabra ligvuloteha? De que esa palabra quedó afuera como si no fuera tan importante, Cuando a primera vista es la palabra más importante, Porque es eso lo que Rashi quiere explicar. Que dentro de la frontera de Israel se cumple con estas mitzvot, Y fuera de esa frontera no. Entonces, ¿Por qué no lo cita? Después viene Rashi y una segunda explicación de Rashi sobre este versículo. Y trae el tema de Tipolajem, ¿Cairá para ustedes? Entonces, acá Rashi explica cuál es el tema Tipol, ¿Por qué dice que caerá a ustedes? Entonces dice Rashi, Dado que fue repartida por medio de un sorteo, La tierra de kna'an fue repartida entre las tribus por medio de un sorteo, La repartición es denominada con la expresión caer. Por hipilpur, es una cuestión de tirar un sorteo. O sea, se entiende que el verbo caer está vinculado, Es apropiado cuando se habla de un sorteo. Por eso acá dice la tierra que caerá a ustedes, No que se entregará o lo conquistarán. O midrash de Agadá nos dice, Dado que Dios hizo caer del cielo a los ángeles guardianes de las siete naciones Que habitaban en la tierra de kna'an, Y los ató ante Moshe, Diciéndole, mira, no tiene más poder. Sí, entonces la idea es de caer, Tiene la connotación de que aquí se trata De la caída de los ángeles guardianes de Israel. Entonces, a primera vista, Lo que Rashi quiere explicar es el término caer En relación a tierra. Porque utiliza tipol, O sea, esta tierra caerá ante ustedes. Entonces, la pregunta número uno, ¿Por qué explicar que les cayó por medio de un sorteo? Cosa que no menciona el versículo, Y no simplemente que cayó en sus manos como herencia. O sea, porque cuando hablamos del verbo caer en relación a la tierra, Rashi dice que tiene que ver con un sorteo. Pero el pasuk, el versículo, no menciona nada de sorteo. Y si habla de herencia, Herencia sí, me cayó como herencia. Entonces, ¿por qué Rashi no entiende que la palabra caer Es porque estamos hablando de una herencia? ¿Y por qué explica que se utiliza acá la palabra caer? Porque la repartición de la tierra tuvo lugar por medio de un sorteo. O sea, ¿por qué no puede aceptar que esa palabra está utilizada Por hablarse y tratarse de una herencia que cae a uno? Segunda pregunta, ¿por qué trae Rashi una segunda explicación? Rashi dice primero por tema de sorteo, Por eso decimos la expresión caer, Que caer es el término adecuado cuando hablamos de sorteo. Entonces, ¿por qué trae otra explicación? ¿Qué es el tema de los ángeles guardianes que cayeron? ¿Qué es lo que no se entiende en la primera explicación Que queda aclarado por medio de la segunda explicación? O sea, cuando Rashi trae dos explicaciones, Generalmente es porque la primera explicación en sí no es completa Y hace falta la segunda explicación. La segunda explicación completa lo que no se entiende por medio de la primera. Y dado que la primera explicación es más entendible que la segunda, Por eso trae Rashi la primera, porque la segunda tampoco es totalmente adecuada. Pero entonces hay que entender acá, ¿Qué falta en la primera explicación que obliga a Rashi a traer la segunda explicación? ¿Y qué es lo que la segunda explicación nos aclara? Que no quedó claro en la primera explicación. Entonces tenemos acá cinco preguntas que Rebe trae Sobre las dos explicaciones de Rashi sobre este PASUC. Y ahora vamos a ver cuál es la explicación. Entonces la explicación acá es lo siguiente. ¿Qué es lo que le molesta a Rashi? Lo que le molesta a Rashi acá en la comprensión del texto es Si el objetivo del versículo es informarnos de los límites del territorio Simplemente para que sepamos qué era lo que había de conquistar. ¿Qué es lo que había de conquistar? Entonces hay dos preguntas. Así, el PASUC tenía que decir así Entonces todo esto se podría sacar. Lo que quiere decir eso es la herencia de la tierra de Canaán en su frontera. Todas estas palabras acá que marcamos Esto está de más. Entonces estas palabras adicionales. ¿Por qué agregar las palabras Estas palabras adicionales implican Que hay aquí un elemento celestial Además de lo relacionado con la conquista a nivel terrenal por medio del pueblo? O sea, si acá se tratara simplemente de describir El territorio que el pueblo judío tenía que heredar o conquistar No tendría que estar las palabras La tierra que va a caer a ustedes Porque aquí es una tierra que lo van a conquistar Entonces el hecho que agrega esta palabra Significa que hay acá algo que les cae de arriba No algo que ustedes van a conquistar desde abajo Y número dos Si se tratara simplemente de saber los límites de la tierra Conquistar, ¿por qué habría que transmitirlo A todo el pueblo de Israel Y no directamente a Yoshua? O sea, si aquí se tratara De decirnos Cuáles son los límites de la tierra de Canaán Para conquistarla Eso tendría que ser una orden Que Dios le dijera a Yoshua Tendría que decir Tzav et Yoshua Ordená a Yoshua Porque había que ordenar a todo el pueblo judío E informarles en cuanto a las fronteras de la tierra de Canaán Por eso Rashi dice Que el versículo habla de los límites No solo en cuanto a la conquista Sino también para enseñarnos algo más Hasta dónde eran aplicables Los preceptos relacionados con la tierra O sea, de que este versículo No habla solamente de la conquista de la tierra Porque si fuera así Están las palabras de Massa Ahí en el versículo Y además porque Dios le manda a Moshe Contar todo esto al pueblo Y no solo a Yoshua Entonces por esas dos razones Rashi entiende Que aquí hay algo más allá de la conquista Y que tiene que ver con todo el pueblo judío Y no solamente con el que lo va a conquistar Por eso es que Rashi no cita la palabra Likvuloteha Por eso lo preguntamos antes Que cuando Rashi cita el pasuch Zota arta shetipolachem Esta es la tierra que va a caer ante ustedes Vegomer, etc. No dice la palabra Likvuloteha De sus fronteras Explícitamente ¿Por qué? Porque de esa palabra Likvuloteha Ahí se entendería Que aquí está para delinear Los límites relevantes Para su conquista Y eso Digamos Desinflaría todo el tema acá O sea, acá lo que Rashi Quiere explicar es Por qué están las palabras de más Las palabras adicionales Y son las palabras adicionales Que Rashi cita A shetipolachem Que da lugar a entender Que aquí no se trata solamente De la conquista Que eso es la implicancia De la palabra Likvuloteha Sus fronteras Sino que aquí hay otra dimensión Además Que hay otro objetivo Las mitzvot Que son relevantes Únicamente en el territorio De Israel Por eso están las palabras A shetipolachem Que va a caer a ustedes Como algo de arriba Y aquí hay algo muy interesante Y esto excluye también Los territorios del margen oriental Del Jordán Heredados por las tribus Rubén y Gad Las mitzvot relevantes Dentro de los límites Delineados No son aplicables En los territorios conquistados Fuera de dichos límites Por eso es otra pregunta Que hicimos antes Por qué Rashi Tiene que decirnos Dado que hay muchas mitzvot Que se cumplen en la tierra Y no se cumplen fuera de la tierra Ahora entendemos por qué Porque al tratarse las mitzvot Que tienen que ver Específicamente Dentro del territorio De la tierra de Canaan Entonces eso excluye Los territorios Fuera de la tierra de Canaan O sea Que son mitzvot Que se cumplen únicamente Dentro del territorio De Canaan Propiamente dicho Y no en los territorios Conquistados Fuera de la tierra De Canaan Que van a ser El margen oriental Del río Jordán Donde estaban Las tribus De Rubén Y la mitad De la tribu De Menashe Según lo antedicho Surge una pregunta Entonces hasta aquí Entendemos De que aquí no se trata Solamente de hablarnos De conquistas Sino de las obligaciones Religiosas que hay Dentro de ese territorio Por eso es Aplicable De todo el pueblo judío Según lo antedicho Surge una pregunta ¿Por qué se usa La expresión Caer Para referirse Al hecho De que la tierra Nos vino de arriba Y no una expresión Que implique elevar Como vemos En cuanto a la adquisición De Maratamachpilá Por medio de Abraham Vayakams de Efron Cuando Abraham Vino compró La tierra de Jebrón Ahí De Maratamachpilá Dice Vayakams de Efron Que la tierra de Efron Se elevó A través De la adquisición De Abraham Subió El nivel espiritual ¿Por qué acá Si estamos hablando Algo De la tierra Que Dios Nos regaló ¿Por qué Se usa La palabra Caer Y no La palabra Levantar? Por eso Explica Rashi Que es debido Al hecho Que la repartición Entre las tribus Fue por medio Del sorteo O sea Rashi dice Sí Si hablamos De la tierra En sí Eso es algo Que donde se aplicaría El verbo Elevar Porque la tierra En sí Toda la tierra En sí Fue algo Que se elevó A través de la conquista Del pueblo judío Pero aquí Dado de que La repartición No la conquista La repartición Luego de la conquista Fue a través Del sorteo Entonces Ahí se aplica El término Caer O sea En cuanto a la conquista De la tierra En sí No corresponde La expresión Caer Sino en relación A lo que recibió Cada tribu Por medio Del sorteo Entonces Por lo tanto Se utiliza El término Caer Pero todavía No se entiende El versículo Habla Los límites De todo El territorio De Israel Y no De la repartición De los territorios Entre las tribus Porque ahí me decís De que se usa La palabra Caer Porque eso Corresponde Se aplica A la repartición Por medio De sorteo Pero aquí El versículo Nos está hablando De todo El territorio Y no De su repartición Entonces ¿Cómo se entiende Esa respuesta? También Inclusive En cuanto a un sorteo Se puede aplicar El término Elevar Y no solo Caer Porque entonces Usa el versículo Ese término O sea Podemos ver En cuanto a Un sorteo También El 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 término De elevar Entonces ¿Por qué acá Elige el versículo Decir El Usar El término De caer? Por eso Trae Rashi Una segunda Explicación En cuanto a la caída De los ángeles guardianes De las 70 naciones O sea Si bien Tu pregunta En cuanto al sorteo Es una buena pregunta De que por eso mismo Solo por el tema Del sorteo No necesariamente Debería utilizar El término Caída Tanto porque Aquí estamos hablando De toda la tierra De Israel Y no de su repartición Como también Por el hecho Que un sorteo También se puede Vincular con un término De elevación No solamente De caída Por eso Trae Rashi Una segunda Explicación Que aquí El término Caída Está usado Porque se refiere A la caída De los ángeles guardianes Que Hashem Hizo caer Y los ató Frente a Moshe Para que vea Que no tiene Más Fuerza Pero Entonces Porque viene Como segunda Explicación Dice Dado que hay Dificultades En el lenguaje De la segunda Explicación Rashi mantiene La primera Explicación Como primaria O sea De que De que Aquí El tema Es De que En la segunda Explicación No es suficiente O sea De que Aquí no hay Nada Insinuado En el pasú Que habla De ángeles guardianes Para que Se utilice La palabra Caída Entonces Y según El texto Caída Tiene que ver Con la tierra No con los ángeles Entonces No es tan Tan claro Desde el punto De vista De Pshat Y también Tipol Caerá Es futuro No pasado Y si hablaste Ángeles guardianes Hablamos de lo que pasó No lo que va a pasar Entonces Por lo tanto La segunda Explicación De Rashi No es tan Claro Si Viene A contestar Dificultades Que tenemos En la primera Explicación De Rashi Pero Rashi Mantiene La primera Explicación Como La principal Entre los dos Porque es Más Cerca Del Pshat Más cerca Del texto Ahora llegamos A la dimensión Vitivinícula De Rashi Como hablamos siempre De que Rashi Si bien Habla de Pshat Está implícito También Una dimensión De Sod Avodat Hashem Y eso lo llamo Vitivinícula Porque es la parte Vino De la Torah En la Torah En la Torah Entonces Ahí Vamos a ver Qué es lo que Podemos aprender De todo esto En cuanto a nuestra Bodat Hashem Entonces dice así El descenso De la Neshama De este mundo Es como una caída Hablamos O sea El tema de la tierra Se refiere A Neshama Y Israel Y hablamos Tipol Caer Porque cuando La Neshama Viene a este mundo Es como una caída Porque no viene De una forma Digamos Gradual Sino es una caída Que cae a este mundo El objetivo Es cumplir Con los preceptos Que son posibles Únicamente Dentro de los límites De este mundo O sea La Neshama Cae dentro De este mundo físico ¿Por qué? Porque es aquí Y únicamente aquí Donde puede cumplir Con determinadas Obligaciones y deberes Dentro de los límites Del mundo físico Ahora Al cumplir Con sus objetivos Para con el cuerpo Y el alma animal O sea Uno viene a Dominar Y elevar Y transformar El cuerpo Y el alma animal Entonces A través de cumplir Con su objetivo La Neshama Misma Se eleva A un nivel Más elevado Del nivel Del cual Viene Porque entonces Se llama una caída O sea Si la Neshama A través de su trabajo En este mundo físico Llega A un Nivel Superior Al nivel Del cual vino Porque entonces Llamamos esto Caer Es subir Entonces Se explica así Que es por medio De caer Por medio De la caída Por medio De caer A un nivel De amor Y temor A Dios Que son inferiores Al nivel Del amor Y temor A Dios Que tuvo La Neshama De un nivel De un nivel De un nivel Super inferior Pero es a través De trabajar Acá En esta realidad Que la Neshama Llega A un nivel Que se llama Goral Sorteo O sea Algo que Trasciende Totalmente Los límites Del intelecto O sea Infinitamente Superior Al amor Y temor A Dios Que la Neshama Tuvo Antes de caer También Por medio De esto Cuando uno Hace su Avodat Hashem En este mundo Inferior Hashem Y lo hace De una forma De mala Metamedad De una forma De goral Que va más allá De los Límites Del intelecto Entonces Hashem Hace caer Y ata A los impedimentos Ante el Moshe De cada uno Cada uno Nosotros tenemos Un reflejo Una chispa De Moshe Rabbeinu Entonces Cuando nosotros Hacemos nuestra Vodá De una forma Que trasciende Los límites Del intelecto O sea De una forma De goral Entonces Eso hace Que Hashem Interviene Y Neutraliza A todos Los impedimentos Que se nos Presentan En el camino Y eso A su vez Facilitará La conquista De la tierra Y su transformación En una Morada Para Hashem O sea Cuando una persona Hace lo que Tiene que hacer En su área De influencia Eso hace Que eventualmente Eso impacte Al mundo entero Para que Como dicen Como dicen De Moshe Los límites De este mundo Físico Entonces Para repasar Empezamos Con el Pasuk Que dice Esta es la tierra Que va a caer A ustedes Como herencia De la tierra De Canaan En sus Límites Entonces Rashi Explica Que significa Esto Porque nos Importa Saber Los límites Es por Las mitzvot Que se cumpla Adentro De los límites Y no afuera Las preguntas Son por qué Rashi No dice Simplemente Que aquí Los límites Naturales Dicen Porque tenemos Que saber Qué vamos A conquistar Y dice Porque si Si fuera Así Porque están Las palabras La tierra Que les va A caer Esas son Palabras De más Y también Porque Dios Le dijo A Moshe Que lo dijera Todo el pueblo Judío Tenía que haberle Dicho A quien le Corresponde Que sería Yoshua Quien lideraría La eventual Conquista Debido a esos Dos motivos Es que Rashi Entiende Que aquí Nos quiere decir Otra cosa De que aquí Nos quiere explicar En cuanto A la frontera De Israel Para saber Hasta donde Y a partir De donde Hay que cumplir Las mitzvot Que tienen que ver Específicamente Con la tierra De Israel Después Dice Rashi Tipol No sé Por qué Se usa La palabra Tipol La herencia Que va a caer A ustedes Dice Rashi Debido a que La tierra Fue repartida Entre Por medio De un sorteo Ahí cabe El término Caer Porque es un término Que se usa Con sorteo Y también Porque Hashem Hizo caer Los ángeles Guardianes De las 70 naciones Y los ató Frente a Moshe Y vio Que no Tenía más Poder Y se podía Conquistar Fácilmente Entonces Ahí también La pregunta Es por qué Rashi Trae Esa segunda Explicación Y qué es Lo que No se Entendió Entonces Ahí Rashi Explica De que Entonces El tema Es De que Como dijimos Antes De que Los territorios La fronteras Es para Delinear Donde Tiene que Complir Con las Mitzvot Entonces Por qué No se Puede Usar La palabra Elevar Por qué Usamos Caer Ahí dice Rashi El tema De sorteo Pero no se Entiende Porque aquí Estamos hablando De toda la Tierra De Israel Que fue Conquistada Solo la Repartición Fue por Sorteo Aquí Estamos hablando De toda la Tierra Porque Introduce Acá Un tema Del cual El versículo No habla Acá Y entonces También Entonces Ahí es De que Rashi Trae El tema De los Ángeles Los Ángeles Que Guardianes Que Cayeron Hachem Nos hizo Caer Frente A Moshe Entonces Entre De esas Dos Explicaciones El tema De sorteo Y el tema De los Ángeles Es que Rashi Quiere Explicar Por qué Se usa Acá El verbo Caer Y aquí Está la Dimensión Vitivinícola De que Aquí Tierra Se refiere Al pueblo Judío En general Y de que La Neshemah Cuando llega A este mundo Es como una Caída Porque no Viene de Forma Gradual Es un Gran Cambio Es un Cambio Brusco Entre Como Estaba Antes De Nacer Y Al Nacer Nacimos Justamente Para cumplir Las cosas Dentro De La Tierra Y Sus Limitaciones O sea Dentro De Este Mundo Físico Y A través De Eso Llegamos A Un Nivel Que Trasciende El Intélecto Y A su Vez Cuando Nosotros Trabajamos De Esa Manera Hashem Nos Ayuda Atando Y Neutralizando A todos Los impedimentos Que no Nos Deja Cumplir Con Nuestra Misión Y A través De Esto Llegaremos A poder También Impactar Y Lograr Que El Mundo Entero Se Transforme En Una Morada Para Hashem Que La Santidad De La Tierra De Israel Y La Presencia Que Se Sienta En La Tierra De Israel Se Expandirá Para Todo El Mundo